Desmonté los paramilitares, no los conocí. A Salvatore Mancuso lo vi por mi vinculación a Montería de muchos años, en no más de dos o tres ocasiones públicas. Álvaro Uribe fue presidente honorario de una asociación creada por los paras. El expresidente participó en la creación de la Asociación Ganadera del Urabá Grande, fundada por las Autodefensas Unidas de Colombia para recibir financiación de ganaderos de la región. Revista Raya encontró una serie de documentos que revelan el papel de Álvaro Uribe en la fundación de esta asociación ganadera, creada por los paramilitares en la región de Urabá en 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Se trata de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande a ganar. El acta de fundación revela que Álvaro Uribe fue nombrado como presidente honorario en su junta directiva. Incluso, Uribe estuvo presente y tomó la palabra en la reunión en la que se creó a ganar. En su intervención hizo una propuesta sobre cómo los ganaderos debían relacionarse con sus trabajadores. El gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez propone a los afiliados de a ganar presentes. Entregar en como dato hasta el 10% de las tierras ganaderas para mejorar los ingresos de dichos trabajadores. Como forma de asegurar la paz con obras de justicia social. El Tribunal Superior de Medellín, en dos sentencias determinó que los ganaderos de la región también hicieron aportes económicos a los paramilitares desde 1998. Para ese efecto, Raúl Emilio Azbún creó las asociaciones su ganar y a ganar lideradas y manejadas por él. Y otros líderes del gremio, a través de las cuales se recibían dichos aportes y se transferían a las Autodefensas Unidas de Colombia, Raúl Emilio Azbún, conocido como Pedro Bonito, era el comandante del bloque bananero de la Sauk y, luego de su desmovilización, fue condenado por masacres, homicidios, entre otros delitos que él planeó. En la junta directiva, figuran varios empresarios condenados por nexos compamilitares y desplazamiento forzado. Desmonté los paramilitares, no los conocí. A Salvatore Mancuso lo vi por mi vinculación a Montería de muchos años, en no más de dos o tres ocasiones públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!